A ocho días de haberse levantado el paro de los caficultores, el efecto posparo en el departamento de Nariño ya se comienza a evidenciar. La cadena láctea, que es la más golpeada, con los 12 días de paro y el bloqueo al departamento de Nariño, reclama de manera urgente políticas de choque para superar su crisis, contando con créditos blandos y alternativas para mejorar la producción. Estos temas serán analizados en una nueva reunión de gremios y autoridades que convocó el mandatario seccional Raúl Delgado Guerrero para las próximas horas. Hacer un balance de los efectos del paro que se prolongó por más de 12 días y que sin duda golpeó duramente la débil economía regional. Hay sectores particularmente afectados como los productores de leche. En una reunión que tuve ayer manifestaban que se habrían perdido cerca de 6 millones de litros de leche, igual los papicultores y en general el sector productivo y comercial de Nariño se vio seriamente afectado. Entonces mañana primero queremos hacer un balance de los efectos. En segundo lugar, ver qué lecciones aprendidas tomamos de este paro. Y lo tercero y lo más importante, qué acciones como región emprendemos para disminuir la vulnerabilidad de Nariño frente a este tipo de situaciones. Otro de los impactos negativos del paro de los caficultores fue la compra a Ecuador de más de 1.200.000 galones de gasolina y ACPM, que en lugar de brindar una solución, hoy son el dolor de cabeza de distribuidores ubicados en Pasto y la frontera colombo-ecuatoriana. Si hubiese convenios que se activaran automáticamente con el Ecuador, no hubiera sucedido lo que sucedió, que demoró prácticamente una semana el trámite de importación de los combustibles y estos llegaron cuando ya el paro se había resuelto. Es decir, son lecciones aprendidas que queremos compartir y sobre todo definir unas propuestas de región para lograr el apoyo del gobierno nacional ante esta situación. Se espera que entre los participantes de este nuevo encuentro surjan iniciativas que le permitan a la región un mejor respiro en medio de las dificultades que deja esta protesta de los caficultores, que ahora tienen dos fantasmas que los rondan, como es el anunciado paro de los cultivadores de arroz y el de los maestros programados para las próximas horas.